Hoy estaremos viendo los tipos de fibras nerviosas que componen los 12 pares craneales, esto nos ayudará a comprender el funcionamiento de cada uno de los 12 pares craneales, asimismo también comprender el tipo de fibra nerviosa que compone cada par craneal, las fibras nerviosas son las que transmiten impulsos nerviosos, estas pueden ser fibras nerviosas aferentes o fibras nerviosas eferentes, las fibras nerviosas aferentes son las fibras que llevan los impulsos nerviosos al sistema nervioso central que proceden de los órganos de los sentidos y de los receptores sensitivos de diversas partes del cuerpo como por ejemplo el impulso nervioso que se da cuando uno sufre una quemadura, las fibras nerviosas eferentes conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los órganos efectores, músculos o glándulas que reciben el impulso nervioso como por ejemplo el tipo de impulso nervioso que se da en el músculo cardíaco, entonces las fibras nerviosas pueden ser aferentes o eferentes, las fibras nerviosas aferentes son los nervios craneales que poseen una función sensorial y las fibras nerviosas eferentes son los nervios craneales que poseen una función motora, entonces las fibras aferentes sensoriales son los nervios que transportan los impulsos aferentes del cerebro y las fibras nerviosas eferentes motora son los nervios que transmiten un impulso a un órgano del sistema nervioso periférico ya sea para obtener una respuesta o para inhibir la fibra nerviosa, entonces las fibras nerviosas pueden ser aferentes sensoriales, eferentes motoras, estas fibras nerviosas aferentes sensoriales y eferentes motoras a su vez pueden tener una porción somática y viscerales, las fibras nerviosas somáticas son la porción somática del sistema nervioso que inerva las estructuras derivadas de los somitas, piel y músculo esquelético y se relacionan con la recepción y la respuesta a los estímulos externos, las fibras nerviosas viscerales son la porción autónoma o vegetativa que inerva los músculos lisos de la víscera, de los vasos y de la glándula, esta genera una respuesta frente a la dirección de estímulos procedentes pero del medio interno, entonces hay fibras nerviosas aferentes sensoriales somáticas, aferentes sensoriales viscerales, eferentes motoras somáticas y eferentes motoras viscerales, para poder comprender los tipos de fibras nerviosas que componen los 12 pares craneales los estaremos dividiendo en dos grandes grupos, los pares craneales que tienen fibras nerviosas aferentes y los pares craneales que tienen fibras nerviosas eferentes, recordemos que las fibras nerviosas aferentes tienen sus células de origen fuera del tronco del encéfalo y transmiten los estímulos sensoriales desde la piel, membranas mucosas y estructuras profundas, dentro de las fibras nerviosas aferentes tenemos las aferencias viscerales generales que transmiten las sensaciones reflejas viscerales dolorosas y subconsciente de los órganos huecos y vasos sanguíneos que llegan al sistema nervioso central, es muy importante también que nos aprendamos las averiaturas que componen estos tipos de fibras nerviosas, las aferencias viscerales generales también son conocidas como AVG, esto nos ayudará a comprender también el funcionamiento de los nervios craneales, tenemos las aferencias viscerales especiales con la vibratura AVE o AVS, otras literaturas, otras bibliografías lo mencionan también como AVS, estas incluyen fibras sensitivas especiales que conducen los sentidos del gusto y el olfato, tenemos las aferencias somáticas generales, estas tienen como vibratura la ASG y reciben y retransmiten los estímulos sensoriales de la piel y mucosas de la mayor parte de la cabeza, desde la periferia al sistema nervioso central tenemos las aferencias somáticas especiales con la vibratura ASE, esta es una aferencia sensorial especial que sirven a los sentidos especiales de la visión, la audición y el equilibrio, ahora veremos los pares craneales con fibras nerviosas eferentes, recordemos que las fibras nerviosas eferentes participan en la función motora como la contracción de los músculos o secreción de las glándulas que surgen a partir de colecciones de células que se encuentran dentro del tronco del encéfalo, dentro de las fibras nerviosas eferentes tenemos las aferencias somáticas generales con la vibratura ESG que son fibras motoras somáticas que llevan información desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos, músculos voluntarios por tanto van a inervar los músculos estriados que se derivan de somitas y participan en los movimientos de la lengua y en los movimientos de los ojos, eferencias viscerales generales con la vibratura EVG, estos son componentes parasimpáticos ganglionares del sistema nervioso autónomo que proporcionan la inervación autónoma para los músculos lisos, músculos involuntarios y la glándula en la cabeza, cuello y en el tórax y por último tenemos las eferencias viscerales generales con la vibratura EVE, otras bibliografías, otras literaturas también lo mencionan como EVS, estos son los componentes eferentes somáticos especiales que van a inervar los músculos que se derivan de los arco bronquiales o arco faringios que se dan durante el desarrollo embrionario Pares craneales con fibras nerviosas aferentes Los pares craneales que poseen fibras nerviosas aferentes son Primer par craneal, nervio olfatorio, posee una aferencia visceral especial Segundo par craneal, nervio óptico y octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear, poseen una aferencia somática especial Pares craneales con fibras nerviosas aferentes Los pares craneales que poseen una fibra nerviosa aferentes son Tercer par craneal, nervio óculomotor, cuarto par craneal, nervio troclear, sexto par craneal, nervio abducen, duodécimo par craneal, nervio hipogloso, todos ellos poseen una aferencia somática general Undécimo par craneal, nervio accesorio, posee una aferencia visceral especial Tercer par craneal, nervio óculomotor, posee una aferencia visceral general Pares craneales con fibras nerviosas mixtas, poseen tanto fibras nerviosas aferentes como fibras nerviosas eferentes Tenemos quinto par craneal, nervio trigémino, posee una aferencia somática general y una aferencia visceral especial Séptimo par craneal, nervio facial, noveno par craneal, nervio glosofaringeo y décimo par craneal, nervio vago Poseen aferencias viscerales especiales, aferencias viscerales generales, aferencias viscerales generales, aferencias viscerales especiales y aferencias somáticas generales En resumen, repite, cuáles son los tipos de fibras nerviosas que poseen los 12 pares craneales, fibras nerviosas aferentes y fibras nerviosas eferentes Repite en orden de fibras nerviosas También repite en orden de los pares craneales con el tipo de fibra nerviosa que poseen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!